Escuche de lunes a viernes desde las doce del mediodía, Cauca Noticias Radio, el sistema informativo del Cauca, dirige Adrián Tintinago. Escuche de lunes a viernes desde las doce del mediodía, Cauca Noticias Radio, el sistema informativo del Cauca, dirige Adrián Tintinago. Llega al mediodía la información más completa, con un gran equipo de periodistas y toda la información. Cauca Noticias punto com, el sistema informativo del Cauca. Cuna de aguas fecundas, cordilleras de sur, mar que lame una costa de oro, mangle y tamor. Mano abierta a la vida, isla crez de estación, donde el viento se posa a ensayar su canción. Suelo fértil de valles que un volcán abonó, selva y nube se funden en un verde crisol. Blancos indios y negros, una sola ilusión. Hijos de la misma tierra, frutos de la misma flor. Cauca, Cauca, nos une un pasado, un propósito y una intención. Voluntad de encontrar un camino compartido hacia un mundo mejor. Este es el verdadero periodismo independiente, porque nuestro único compromiso es con usted. Mantenerle bien informado es nuestra misión. Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. Escuche de lunes a viernes desde las doce del mediodía, Cauca Noticias Radio, el sistema informativo del Cauca. Dirige Adrián Tintinago.